Música Muy entretenido, muy rico para compartir en familia, trajimos al Clementito aquí a que venga a ver una película y a disfrutar un rato agradable Súper rico, de hecho que sucedan este tipo de cosas es lo que nos hace vivir acá, justamente en esta comuna Nos encanta la actividad del aire libre, disfrutar las áreas verdes, creo que es súper entretenido y es necesario Me encantó, ayer vinimos al parque y estaban instalando todo, y ahí nos metimos al tiro a la página, cachamos que estaban estos cuatro días con el cine Y dijimos, no, vengamos, y hoy día mismo vi el Instagram y había subido que había cine pedaleable, y dijimos, no, yo tengo que venir Música 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 Música